El mundo entero se paralizó ante uno de los eventos más trágicos de lo que va de el año, pues un niño de seis años de edad fue decapitado en frente de su madre en Arabia Saudí, los gritos. De la mujer que era testigo de la dantesca escena quedaran grabados en la memoria de infinidad de personas. Se trata de Zakaria al-Jaber, quien junto con su madre estaba de visita en el santuario del profeta Muhammad en Medina. Sin embargo, poco antes de que lograran entrar en la zona sagrada, la familia fue abordada por un grupo de hombres que la cuestionaron sobre si eran musulmanes chiítas cuando la mujer respondió que si un auto se paró frente a ellos y ejecutaron de forma rápida al menor. Es my guest, cofings are the gibist, corazón partido, that's barbaric how that's how the driver beged dead. Seis years old Zakaria, you don't need to be a CIA or Sunni. Try to be a human first. Justice. Delayed means justice denied. Que se vive con los musulmanes radicales pues acusaron al infante de pertenecer a la rama, incorrecta de la fe. Y paso seguido, le cortaron la cabeza utilizando un trozo de vidrio. La madre comenzó a gritar desesperadamente poco antes de caer al suelo. A partir de ese momento en redes sociales han expresado su repudio en contra de este brutal acto. Asimismo, la petición de justicia de miles inunda las plataformas donde la fotografía que muestra al pequeño Zakaria ha corrido como pólvora, sin duda, se trata de un terrible caso de violencia por causa de fanatismo religioso, ya que muchos cibernautas han mencionado que lo importante de todo el asunto es respetar la humanidad de cada persona, sin importar la fación religiosa a la que se pertenezca. Con información de Faro de Vigo, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com